y que se dice parceritos como vamos todo bien o que el día de hoy me encontré con este tweet que también les compartí y les hice un short pero muy posiblemente muchos no lo vean así que les vengo a traer un poco más de información sobre este tema y es que hicieron un nuevo drop para los stakers de ron los que tengan hecho ron en la plataforma de dicha blockchain y vamos a ver lo que dice la publicación del tweet por aquí está la publicación de pixels en español y se van a repartir 20 millones de pixels para los que tengan hecho staking en la plataforma de ronin de los cuales 10 millones ya se están repartiendo ahora mismo bueno más o menos la mitad les voy a mostrar por qué y los otros 10 millones se van a repartir dentro de un mes para haber tenido la posibilidad de ser elegido para la primera ronda de estos 10 millones tendrías que haber tenido el día 8 de febrero por lo menos un ron en staking a las 2 gmt se ha dividido la repartición de esta recompensa en un ron para 183 pixel que vas a recibir un poquito más pero voy a dejar los números así sin el decimal 55 ron si tenías en staking entonces recibes 675 píxel si tenías más de 684 ron recibes 2315 píxel y si tenías más de 8317 ron vas a recibir 3955 píxel hay que tener en cuenta que esta primera fase ya repartieron la mitad de esta recompensa es decir que si por lo menos tenías un ron entonces recibes la mitad de estos 183 píxel esta recompensa la recibes aquí dentro del correo del juego no tienes que ir al dashboard ni nada de eso aquí simplemente te aparece un mail como te va a mostrar el pantallazo aquí en la pantalla para que reclames esa recompensa y es muy importante tener en cuenta que farming en katana no es lo mismo que staking para poder haber aplicado a esta posibilidad de drop tendrías que haber tenido el ron en staking en la plataforma dedicada para eso la cual te hice un vídeo en enero y que te voy a estar dejando en la descripción del vídeo y en el primer comentario muy importante que también nos dice que las cantidades mostradas son representadas en el monto total reclamable por cada nivel y puedes reclamar la mitad de esa cantidad hoy para reclamar la segunda porción los usuarios deben mantener su elegibilidad para el nivel designado tenga en cuenta que ambas reclamaciones expiran después de tres meses desde el día en que sean elegibles para ser reclamadas es decir que si después de tres meses en tu correo no reclamas el píxel desaparece también les quiero dar un dato importante en lo personal lo que me sucedió a mí es que yo esperaba y esperaba y esperaba que me llegaba el correo pasaron muchas horas y no me llegaba y resultó que después caí en cuenta que mi cuenta de píxeles no es la misma cuenta no es la misma billetera que utilizo para hacer staking en ron básicamente no tenía cuenta de píxeles en la billetera con la cual tengo el staking en la página de ronin pero igual el airdrop me cayó entonces lo que tuve que hacer fue cambiarme de billetera en la extensión de ronin iniciar sesión en píxeles con la otra billetera que todavía no tenía cuenta o sea que se creó una cuenta y ya me aparecía ahí directamente el correo para reclamar esos token píxeles y el día de la fecha que se había determinado el 19 de febrero o sea mañana cuando se lance en Binance ya voy a poder retirar esos píxeles de esa cuenta para poder disponer de ellos obviamente los enviaría a esta cuenta que es donde los puedo utilizar así que aprovechen vayan a revisar en la página de ron staking si tenían por lo menos un ron desde el 8 de febrero o antes y sobre todo no mover ese staking hasta que hagan la segunda fase de repartición de píxeles porque si lo sacas entonces ya no vas a ser elegible para la segunda fase también hay que tener en cuenta que no es buena idea sacar todos los píxeles que tengamos y simplemente venderlos porque se vienen muchas cosas como las insignias de las guilds el agrandar el spec que vamos a tener que pagar píxeles para poder mejorar nuestro spec también las mascotas por aquí ya nos pusieron algo mira podría mintear una mascota por 600 píxeles todavía no está funcionando eso porque lo doy yes y no me mintea nada ni tampoco me descuenta los píxeles y de hecho cada vez que le doy clic como que aparece un valor diferente para las mascotas pero seguramente cuando implementen esto ya podremos mintear nuestras primeras mascotas directamente con token píxeles así que mañana en lo posible guárdense unos cuantos píxeles en su cuenta para que los puedan utilizar para mejoras dentro del juego y así como el equipo de desarrollo de píxeles ha tomado la iniciativa de dar un airdrop de su token a los que estamos haciendo staking en la plataforma de Ronin muy posiblemente los próximos juegos lanzados también copien esa idea y utilicen ese mismo método para repartir su propio token a los que hagan staking en Ronin así que por lo menos dejen un Ronin en staking por si las moscas nada está confirmado pero pues tampoco perdemos nada dejando 3 dólares que vale un Ronin por allí en staking en la plataforma si es que no lo han visto por ahí les voy a dejar el vídeo para que sepan cómo se utiliza la plataforma cómo se hace staking, cuál validador pueden elegir y nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengan un excelente día y hasta luego